Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer recibirlos en este recinto institucional para el desarrollo de un evento cultural que Universidad La Salle Noroeste y el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme organizan en colaboración como parte de las acciones de la Alianza Universitaria que se mantiene entre ambas instituciones. Les damos la más cordial bienvenida a todos y valoramos mucho su presencia en este arranque de acciones para hacer de la declamación un género más disfrutado en nuestra ciudad. Agradecemos a nuestro rector, hermano José Antonio del Cozo Rilla, a la maestra Claudia Mungarri Barra, directora de formación en esta universidad, así como el maestro Jorge Alberto Ponce Salazar Del y la licenciada Bertina Borges, representantes del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme y al doctor Bruno Pablo, profesor de ITESCA y promotor de este evento en la comunidad. Gracias por su apoyo. La declamación incluye la poesía, que facilita la expresión artística y cree en el ser humano honestidad emocional gracias a la armonía que se ejercita entre el sentimiento, la expresión vocal y corporal. Además de conducirnos por el sendero de la armonía, la declamación nos trae la puerta del mundo maravilloso de la poesía. Sin embargo, es el arte menos comprendido en cuanto a su necesidad en el acto educativo. Por esto es que agradecemos a quien nunca ha desistido en la promoción del arte hablado, como parte fundamental de la expresión emocional tan necesaria para la paz del ser humano. Nos referimos al licenciado Eduardo Calvo González, en honor a quien nombramos este segundo encuentro de declamadores. Es regresado a la carrera de licenciado en Ciencias de la Comunicación en el Tecnológico de Monterrey, Campus Obregón, donde participa en concursos nacionales, obteniendo dos subcampeonatos y un campeonato nacional concursado celebrado en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Así como también ha sido maestro de nuestros alumnos que han ganado campeonatos nacionales en declamación. Gracias por su celo y pasión en las artes habladas. Queremos justamente invitar al licenciado Eduardo Calvo González a que nos haga el honor de haber iniciado este evento. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes y sobre todo muchas gracias a la Universidad La Salle, a Aitesca, a Claudia Mungarro, al maestro Bruno Pablos por la gentileza. Gracias Bruno por permitirme estar aquí y que al taller de declamación a este encuentro se hayan puesto mi nombre. Muchas gracias. Me voy a permitir declamar un poema de un poeta colombiano, José Escagría. En Colombia la palabra guapo significa lo que aquí entenderíamos como macho, valiente, picudo, atrevido, buscapleitos, pues, ¿verdad? Con esta necesaria aclaración del poeta José Escagría Guajos. Empenechado de fiesta estaba la pulpería. Un entrevero de gente, copas, carteos y risas, se reflejaba la tarde sacándole punta al vicio. Y a un costado del mostrador, tranquera de frasquerío, conversaba en unos criollos, de guapos, de bien posidos, ayer hombres, hoy leyenda con temblor de aparecidos. Con permiso, con permiso los presentes, alguien topó el vocerillo y pulsando una guitarra que en sus pechos y sonido, entró a cantarle a los guapos que él, andando, había conocido. El elogio del trovero, según él decía, era guapiarle y pelearle a la policía. Llegar a su casa, borracho, y andando de forastero, echarse un hembra a la cara. Con religioso entusiasmo, aplaudieron la canción. Pero un mocito allí presente, les dijo, Perdonen, perdonen, pero yo no creo en el hombre guapo. Yo no creo en el hombre guapo que alardea de matón. Son guapos porque toman copas y las salpican con sangre. Son guapos porque son ligeros para hacer de un cuerpo una vaina. Esos, esos no son guapos. Son amargos, para el surco o para levantarse al alba. Sí, yo no sé por experiencia. Que me perdone mi tata, que por haber sido el muy hombre, que por haber sido el muy guapo, nuestro rancho entró en desgracia. Mi madre, sí. Mi madre, sí que fue guapa. Mi madre, que con entrañas de macho, supo guapiar contra el frío y el hambre que en nuestro rancho copaba. Porque tata por muy hombre. Tata por muy guapo. Dejó seis cachorros machos. Pero ella, mi mamá, mi mamá luchó guapiando por el vacón del arabo para pedirle a la tierra como bendición cristiana y el pan para sus hijos hasta que ellos emplumaran. Dios, Dios escuchó sus ruegos porque nunca nos faltó nada. Pero ella, mi mamá, mi mamá se fue achicando como candil que se apaga. Hoy le llevé unas flores a mi pobrecita mamá. Guapos, dicen. Mentira, que van a ser guapos. Son guapos porque toman copas y las salpican con sangre. Son guapos porque son ligeros para hacer de un cuerpo una vaina. Esos, estos no son guapos. Mi madre sí. Mi madre sí que fue guapa. ¿A lo que me invitaron? Declaro completamente inlaurado y perdone la voz, ando saliendo bien megrita. No es COVID. Pero sí un gripón de tres pisos. Declaro inlaurado este segundo, tercer encuentro. Segundo. Fue la maestra Vivas el primer, segundo encuentro de clavación. Y este, bienvenidos todos y muchas gracias, reitero la invitación. Gracias. Para entrar de lleno a escuchar a los participantes de este encuentro, les explicaré brevemente la dinámica. Cada uno de ellos subirá este estado en el orden ya establecido. Se presentará y nos brindará su interpretación. Esto con el fin de no tener distractores en la escucha y disfrute de sus presentaciones. Sin más preámbulo, damos inicio con nuestro primer encuentro de clamadores. Que lo disfruten. Buenas noches. Mi nombre es Gisela Valeria Mascareño López. Soy egresada de esta universidad y estoy muy contenta de regresar a, ahí está mi casa, me siento en casa yo aquí. He preparado con mucho cariño dos poemas para ustedes y el primero es con amor y más cariño para mi papá que se presenta. Este poema se titula Mi Padre de Fonde Dios Pesce. Yo creo que voy a hacer la aclaración antes de empezar. Dos aclaraciones. Mi papá no está anciano, está muy joven. Y no tiene hijos, son tres hermosas hijas las que tiene. Entonces, mi padre de Juan de Dios Pesce. Yo tengo en el hogar un soberano, único a quien venera el alma mía. de su corona su cabello la honra su ley y la virtud su vida. En lentas horas de miseria y duelo lleno de firme y varonil constancia guarda la fe con que me habló del cielo en las horas primeras de mi infancia. la amarga proscripción y la tristeza en su alma abrieron incurable herida. Es un anciano y lleva en su cabeza el polvo del camino de la vida. Ve del mundo las fieras tempestadas, de la suerte las horas desgraciadas y pasa como Cristo en Tiberiales de pie sobre las zonas encrespadas. Seca su llanto, calla sus olores y solo en el deber sus ojos fijos recoge espinas y derrama flores sobre la senda que trazó a sus hijos. Me ha dicho a quien es bueno la amargura jamás en llanto sus mejillas moja. En el mundo la flor de la aventura al más ligero su luce de soja. Hace el bien sin temer el sacrificio. El hombre ha de luchar sereno y fuerte. Y haya quien odia la maldad y el vicio. Un tálamo de rosas en la muerte. ama la libertad libre es el hombre y su juez más severo que es la conciencia. Tanto como tu honor guarda tu nombre pues mi nombre y mi honor forman tu herencia. Este código augusto en mi alma pudo desde que lo escuché quedar grabado. En todas las tormentas fue mi escudo de todas las borrascas me ha salvado. Mi padre tiene en su mirar sereno reflejo fiel de su conciencia honrada. Cuánto consejo cariñoso y bueno sorprendo en el pulgor de su mirada. la nobleza la nobleza del alma es su nobleza la gloria del deber forma su gloria. Es pobre pero encierra en su pobreza la página más grande de su historia. siendo el culto de mi alma su cariño la suerte quiso que al honrar su nombre fuera el amor que me inspiró de niño la más sagrada inspiración del hombre. Quiera el cielo que el canto que me inspira siempre sus ojos con amor lo vean y de todos los versos de mi lira estos los dignos de su nombre sean. Ahora tengo para ustedes un poema del doctor Bruno Pablos Vanidosa El gran arcángel del señor prestó a completar la orden del cáliz de la belleza habría de repartir en mismas proporciones la hermosura a un millón de niñas más con el borde de una nube de tersura tropezó y el copón completo derramó señoras y señores en la concepción perfecta de esta mi figura. Hay una estrella con mi nombre allá arriba me alumbran aureolas de sonrisa de esos milagros que se dan uno entre millones de cara de carácter de carisma agraciada de la vida soy muy bonita una bonita como yo consigue lo que quiere como quiere donde quiere y cuando quiere la palabra imposible solo la conozco por cultura general hija de hermosa nieta de preciosa que quieren no está en mí nací mon todos quieren mi amistad y uno que otro galán algo más pero con los chicos se me da eso de lo mucho enfada en medio de mi obviedad por ser tan bella me pregunto que podría sentirse ser feo me abruman tantos piropos halagos cordejos mirones chavales boquiabiertos y la envidia desmedida de bonitas digo hagamos la diferencia de una cosa hay bonitas y habemos preciosas que más quisiera yo que ser como una niña cualquiera normal pues bonita a secas que solo me dijeran gentil linda airosa pero esto es cosa del cielo la de edad me hizo primorosa una belleza normal estaría bien si tan solo fuera fina delicada curiosa entonces con mi simpatía lograría compensar la falta de hermosura pero mírenme por todos los santos a cada pásago del tráfico un desastre dios reconoce lo que hiciste te pasaste reina de belleza de las flores la más bonita del salón pleitos por mi culpa tirrias oigan esto cansa que baile conmigo no conmigo basta ya no discutan yo no pedí ser bonita padre bueno hágase pues tu voluntad señor cargaré con esta cruz en vida pero por favor te pido jálale las orejas a tu querubín y le tropezón y por último dios gracias por hacerme tan bonita pero oye las cosas con medida Muy buenas noches a todos. Es un honor estar delante de tan distinguido público. Mi nombre es Dana Elisa Aguilar Ramírez, tengo 18 años y actualmente curso el segundo semestre de la carrera de Licenciatura en Comunicación en la Universidad de La Salle Noroeste. Hoy presentaré el poema Emocionarse de Bruno Cabos. Qué hermoso es emocionarse, vibrar por alguna de las mil razones que hacen temblar los corazones. Tengo la capacidad de emocionarme. Qué emoción puedo hablar y decir lo que puedo no sentir. Soy dueña del poder de decidir, vivir triste o a mi vida emocional. No necesito milagros ruidosos para poder entusiasmarme. Ver del cielo a devastarme, sus matices cambiantes y hermosos. Cómo disfruto el poder dar pasos, gozo que es único cada amanecer y la paz que dan al perecer, los días de arrebol en los ocasos. Puedo disfrutar del silencio, tiernas palabras decirte o gritar lo que creo injusto. Puedo amar, el que no lo haga es un necio. Puedo trabajar de hoy el lapso y planear y disfrutar lo que devenga. Benditas las espinas que contenga la flor de esta vida que yo hago. Todo lo que quiero lograr está al alcance de mis manos. Regalo de Dios a los humanos es la virtud divina de soñar. Disfruto hasta las trabas de mi andar. La dicha no solo está en la meta. La vida no es una recta, sino un ondulante combinar. No todo es dicha bajo el sol, pero ¡qué emoción! Los problemas, tanto el bienestar como las penas, se funden en el mismo crisol. ¡Qué emoción poder ser feliz! ¡Sí, por lo bueno de las cosas! ¡Sí, por lo malo de las cosas! Salud mental es amas asumir. Vivir en armonía con todo, motivo esencial para ser feliz. Como enseñó el santo de Asís, que emocionó el alma a su antojo. Y tú, ¿por qué no te emocionas? ¿Esperas un milagro bello? ¡Estás rodeado de ellos! Gente, cielo, Dios, las cosas. Oye, los perritos se emocionan moviendo en zumba su cola. Tú tienes más motivos que las olas. Y éstas se alegran con su droga. ¡Emocionate! ¡No eres una piedra! La alegría se ejercita y brota. Lo bueno es la parte de las cosas que debes ver y no las otras. Como todo lo que es vivo, compórtate. ¿No ves reír las flores? ¿No te alegra el clamor de sus colores? ¡Sé feliz! ¡Solo! ¡Por ser! ¡Ey! ¡Emocionate! Buenas noches. Ya a Alejandro Jacobo voy a declamar un poema de Rubén Darío. Se llama Caso. Fui, fui breve. A un cruzado caballero, garrido y noble garzón, en el palenque guerrero le clavaron un acero muy cerca del corazón. Que el médico, al contemplarle, tras verle y examinarle, dijo, quedará sin vida si se pretende sacarle la espada de la herida. Por el dolor congojado, triste, débil, desangrado. Después que tanto sufrió, el caballero murió. Pues el médico decía, que en dicho caso, quien una herida tal tenía, con la espada moría. Sin la espada, también. No comprendes, Asunción, la historia que te he contado, la del garrido garzón, con el acero clavado muy cerca del corazón. Pues el caso es verdadero. Yo soy el herido ingrata. Y tu amor es el acero. Si me lo quitas, me muero. Si me lo dejas, me matas. ¡Vamos! Buenas noches. Buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí. Y quisiera hacer un preámbulo. Hace años, llegó un preparatoriano, un joven preparatoriano a la casa, buscando al profesor Lauro Vivas. Y yo pregunté, ¿para qué lo quieres? Es que me dijo mi maestro fulano, que el maestro Vivas me podría asesorar, porque voy a tomar parte en un certamen de poesía. Llegó mi esposo, habló con el susodicho preparatoriano, Eduardo Calvo González, y lo preparó y ganó el certamen. Y de ahí después, varios eventos en el cual fue triunfador. Y no solo eso, fue a un lugar de la República en el sur a llevar a cabo un certamen a nivel nacional y lo ganó. Y además, había entonces en la televisora una entrevistadora que se llamaba Lourdes, no sé qué, lo entrevistó y Eduardo habló y le dio las gracias a mi esposo, en la descanse, por haberlo asesorado. Y ahora, vean usted, le están rindiendo un homenaje a Eduardo. Entonces, yo pido para él otro aplauso. ¡Bravo! Este Bruno siempre quiere que yo diga que yo diga los años en que fueron los romances hechos. Eso fue en España y fue más o menos todos los poetas romanceros entre 1860 y 1890. ¿Ya? Uno de esos romanceros, Rafael de León, hizo un poema muy bonito, un romance que se llama La viuda enamorada. Pues, con todo y que anda un alemán por ahí atrás. Vamos a ver si es posible. Siempre pegada a tu muro y alquiló de tus armenas. Siempre sedienta de esta sed mala y amarga. Siempre rondando el castillo de tu amor. ¿Quién quiso que vinieras a mi vida? ¿Quién hizo brillar tus ojos en la noche de mi ausencia? ¿Qué lluvia de mal talante quiso convertirme en hiedra que va creciendo, creciendo, pegada siempre a tu primavera? ¡Ay, qué río de suspiros pasan y pasan por mi lengua! ¡Ay, qué montaña de amor tengo sobre mi cabeza! Yo estaba en mis campos hondos, allá en Castilla la Vieja, durmiéndome entre molinos y coplas verdes de ciega. Y mi vida era una novia vieja y polvorienta. Mis hijos venían del campo con las camisas abiertas y en el pulso de sus hombros reclinaba mi cabeza. Así, un día y otro día, allá en Castilla la Vieja. Una tarde por los mardos subí a la primavera, una tarde vi tu sobra que venía por la senda, dentro de un traje de pana, tres vueltas de faja negra y una bollo dura y redonda, lo mismo que una pulsera. Buenas tardes, ¿hay trabajo? Sí, contesté, toda llena de un escalofrío que me corrió por la espalda bordando en mi enagua oscura una rosa dulce y tierna. Está bien, fueron tus gracias y te sentaste a mi lado doblando la chaqueta. Vive este amor en silencio y en el silencio se queda en un correr de visillos y en un cerrar de puertas. El pueblo ya lo comenta y lo repite la copla todo el día en el campo y de noche en la taberna. Dicen, dicen que si soy viuda y sacan el muerto a cuestas. Dicen tantas cosas tantas que las paredes calladas huelen y las paredes calladas se llenan de maldiciones y hasta a veces de blasfemias. Mi hijo el mayor dulce moreno con pena me habló esta mañana madre esa ropa no la sienta ni esas flores ni esa mascada de cera yo me sentí tan pequeña como si mi madre fuera la que hablando me estuviera por nosotros usted no debe vestirse de esa manera ay de vosotros he sembrado todo el trigo de mi era y de vosotros todavía mi cintura tiene huella sangre mía que vive y anda y a mí me está haciendo vieja pero es que yo no tengo derecho a creer que ciega luz me prohíbe que deje al sol mis macetas y que en mi jardín florido florezca la primavera quiero quiero y quiero están en flor mis macetas hablen cuenten digan niños hombres y viejas que yo de tanto quererme ya no sé si estoy viva o estoy muerta mi nombre es Alberto Oros soy agricultor y también estoy estudiando derecho esta poesía me la aprendí por allá en la primaria hace muchos años y cuando me la aprendí nunca me imaginé que me iba a identificar ahora ya debieron tanto con ellos eso de las adicciones dejarlas es como nacer de nuevo y pues es más bonito nacer en Cristo se llama ¿por qué me quité del vicio? y es de Carlos Ríos la verdad no es por hacerles desaire pero ya no le entro al vicio a ustedes ni lo perdonen pero es que hace más de ocho años que no tomo copas man que ande con los amigos que si no me cuadran harto pa' qué vencerme el santito he sido reteborracho como pocos lo hayan sido pero ahora sí ya no tomo man que me lleven los pibos vendí antes que me casara ven comencé con el vicio y a luego ya de casado también le supí más eso provecita de mi vieja tan buena siempre conmigo por más que le hice sufrir nunca me perdió el cariño era una santa la provee y yo yo con ella un andino nomás pa' que no sufriera llegué a quitarme del vicio pero poco nos duró el gusto la de mala se nos vino una noche redepende quedó como un pajarito dicen que fue el corazón yo no sé lo que hay así pero sento en mi conciencia que fue mi vicio cochino que quiso que nos dejara solitos a mi amigo un chimpayate de ocho años que quedaba huerfanito a la edad que hace más falta la madre con su cariño me sentí desesperado de verme solo conmigo provecita criaturita mal cuidado mal vestido siempre solo recordando al ángel que había perdido y entonces para no pensar volví a darle rezo al mí porque poniéndome chuco me callaba más tranquilo y cuando ya estaba abriado y casi fuera de juicio parece que mi hija estaba ahí junto conmigo al salir de mi trabajo iba yo con mis amigos y luego ya me dio chiles me encababa harto refino y regresaba a mi casa donde me aguardaba mi hijo y ahí duro trago y trago hasta ponerme bien pítico ya estaba la tarugada ya en dinante les he dicho reguito día mi vieja que llegaba a hablar conmigo y comenzaba a decirme cosas de mucho cariño y yo a contestar con ella como si fuera de altiro cierto lo que estaba viendo y en tan mientras de que mi hijo se abrazaba de ver asustado y diciéndome el proveería donde está mi mamacita dime donde está papacito es verdad que te está hablando como yo no la deviso pues que no la ve carugo vaya que le haga cariños y el pobrecito lloraba y pelaba sus ojitos buscando que asustaba aquella que un tanto quiso una noche al regresar de estarle dando al oficio llego y al abrir la puerta ay Jesús lo que le hizo hecho olas sobre el suelo estaba mi niño tirado risa y risa como un loco y pegando chicos gritos que te pasa que sucede te has vuelto loco de altino pero entonces en la mesa pide el frasco del refino yo lo había dejado lleno enteramente vacío luego luego me di cuenta me puse retermino que has hecho esto en que malvado ya bebiste ese refino para que aprendas a ser bueno voy a romperte los cinco y entonces con harto susto que lo hizo volver al juicio y con una voz de angustia que no es de olvidar me dijo no me pegues no me pegues no soy malo papacito fue para ver a mi mamita como cuando habla contigo fue para que ella me besara y me hiciera hartos cariños desde entonces ya no tomo manqueande con los amigos no es por hacerle desaire pero ya no aliento al bicho y cuando siento el gusanito de tomarme alguna copa nomás me acuerdo de mi hijo y entonces si ya no tomo manque me lleven los píngulos mucho gusto soy Vania Sandoval Morales vengo con dos poemas el primero se llama Autorretrato de Rosario Castellanos yo soy una señora tratamiento arduo de conseguir en mi caso y más útil para alternar con los demás que un título extendido a mi nombre en cualquier academia y así pues luzco mi trofeo yo soy una señora gorda o flaca según las posiciones de los astros los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo rubia si elijo una peluca rubia o morena según la alternativa en realidad mi pelo encanece encanece soy más o menos fea eso depende mucho de la mano que aplique el maquillaje mi apariencia ha cambiado a lo largo del tiempo aunque no tanto como dice Wellinger que cambia la apariencia del genio soy mediocre lo cual por una parte me exime de enemigos y por la otra me da la devoción de algún admirador la amistad de esos hombres que charlan por teléfono y escriben largas cartas de felicitaciones que beben lentamente whisky sobre las rocas y charlan de política y literatura amigas a veces raras veces y en dosis muy pequeñas en general rehuyo de los espejos me dirán lo de siempre que no me visto bien y que hago el ridículo cuando pretendo coquetear con alguien soy madre de Gabriel ya usted sabe ese niño que un día hervirá de juez inapelable y que acaso además ejerza de verdugo mientras tanto lo amo escribo este poema y otros y otros hablo desde una cátedra colaboro con revistas de mi especialidad y una vez a la semana escribo en un periódico vivo en frente del bosque aunque casi nunca volteo los ojos para mirarlo y jamás atravieso la calle que me separa de él y pienso y respiro y acaricio la corteza rugosa de los árboles sé que es obligatorio escuchar música pero la eludo con frecuencia sé que es bueno ver pinturas pero no voy jamás a las exposiciones ni al estreno teatral ni al cine club prefiero estar aquí como ahora leyendo y si apago la luz pensando un rato en musarañas y otros menesteres sufro más bien por hábito por herencia por no diferenciarme más de mis congéneres que por causas concretas sería feliz si supiera cómo es decir si me hubieran enseñado los gestos los parámetros las decoraciones en cambio me enseñaron a llorar pero el llanto no es en mí más que un mecanismo descompuesto y no lloro en la cámara mortuaria ni en la ocasión sublime ni frente a la catástrofe lloro cuando se me queme el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial gracias mi segundo poema es el pájaro azul de Charles Kowalski hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir pero soy duro con él le digo quédate ahí abajo no voy a permitir que nadie te vea hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir pero yo le echo whisky encima y me trago el humo de los cigarrillos y las putas y los camareros y los dependientes de ultramarino nunca se dan cuenta de que está ahí abajo hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir pero soy duro con él le digo es que quieres montarme un lío es que quieres mis obras es que quieres que se hundan las ventas de mis libros en Europa hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir pero soy demasiado listo solo le dejo salir a veces por la noche cuando todo el mundo duerme le digo ya sé que estás ahí no te pongas triste y lo vuelvo a introducir y él canta un poquito no lo he dejado morir del todo y dormimos así abrazados con nuestro pacto secreto y es tan tierno como para hacer llorar a un hombre pero yo no lloro lloras tú gracias buenas noches es un honor para mí estar en este recinto y sobre todo ser invitado por el maestro que admiro mucho doctor Bruno Pablos y estoy de confesarles que ya tengo bastante tiempo que no lo reclamo hace poco pues sí participamos en un evento de declamación pero frente a público ya es bastante tiempo ya es bastante tiempo sí me me honra mucho estar en este recinto estar pues muy bellos poemas por grandes declamadores en este momento voy a declamar para todos ustedes del autor Bruno Pablos el poema es acerca del tiempo ahí me echaron a ver si se me va no no te alarmes amá es acerca del viejo quise que habláramos solos porque ya ves como es él no le gusta hacer tema y que nadie se mete en sus piensos además tú sabes cuando se pone serio no permite más que lo correcto sin embargo creo que acusa fragores el paso del tiempo no sé si sepas digo tal vez se cuenten entre ustedes de cuando era el centro para mí y le llenaba de orgullo que dijeran que éramos del mismo tipo y que feliz se veía al oír hijo de tigre pintito no había héroe ni ficticio siquiera ni más grande ni más fuerte que mi papá hacedor de todo trabajo sabedor de que era lo bueno respuesta a todas mis dudas panacea en mi mundo pequeño lo noto cansado madre parece no sé pensar con los ojos mirar con el pensamiento algo muy lejos ¿dónde quedó aquel protento señor de cien mil retos que arreglaba todo en la casa que hacía seguro el sustento y que con solo tomarme la mano me hacía sentir el dueño del cielo mamá tú dile sabes que no lo impusieron ni mis hermanos ni a mí decirle cariños al viejo ¿de dónde nació este medio que los papás son de fierro? no creo que no deseen abrazos de sus hijos y besos mamá tú dile que lo que vivo por ti el 10 de mayo el día del padre lo siento dile que él es mi viejo y que añoro así de grande que acaricie mis cabellos que me brinde sus consejos y que ojalá que sus mientos se enorgullezcan de mí como yo de su abuelo tú dile madre yo me apeno que no quiero estar en su tumba arrepentido e insatisfecho por no animarme a decirle vivo te quiero tú eres mi viejo igual que a mi madre te quiero y aunque solo ella esbozo mi amor porque así nos lo impusieron no hay un lindero en mi alma que separe sentimientos de aquí para acá tú de aquí para allá los dos los dos son mis viejos tú dile amada yo me apeno pero esto si te lo cuento me preocupa el viejo ya te digo parece no sé pensar con los ojos mirar con el pensamiento algo sabrá Dios muy lejos tú dile amada yo me apeno gracias buenas noches tengan todos ustedes soy Martín Gerardo Ansaldo Leiva un breve preámbulo cuando yo estaba chiquito estamos hablando de segundo de primaria entro a un concurso de declamación y empiezo a avanzar rondas y de repente toco la puerta de un tío mío de cariño pidiéndole ayuda para que me ayudara a prepararme para la gran final gracias a su trabajo al apoyo de mis papás y al apoyo y motivación de mi abuela que en paz descanse logré ganar ese campeonato y a partir de ahí empezar mi corta trayectoria en este camino tan hermoso de la declamación es por eso que hoy es un gran honor para mí compartir el escenario con mi primer maestro el maestro Eduardo Calo para ustedes esta noche he preparado un poema muy bonito que se llama Como Dios Manda Por la iglesia Sí yo me casé por la iglesia me casé como Dios Manda con un ramito de azar mustio sobre la solapa santiguando los pecados de un hombre que peina carne ella vestida de blanco pureza certificada una alfombra hasta la puerta órganos misa campanas y un anillo de oro con una fecha clavada pero fue lo que Dios quiso y por esas cosas que pasan entre hombres y mujeres que nadie puede explicarlas ella ella torció su camino de la noche a la mañana no sé si fueron razones o fue un cariño que abraza pero a nadie a nadie le deseo ese tormento en el alma la duda entre ceja y ceja como un cuchillo clavada viendo irse de las manos algo que se nos escapa nunca le hice un reproche ni le dije una palabra pero yo lo presentía que el corazón el corazón nunca engaña y un día nos separamos y aquí la historia se acaba y solo solo con mi tristeza solo como la luna me quedé con un silencio de muerte y puertas empestilladas lo que pasé Dios lo sabe que hay penas que no se acaban y un día encontré a la otra la otra esa palabra que sin tener filo muerde y sin ser cuchillo mata la otra una mujer de la calle con un corazón de oro y una vergüenza en la cara con un cariño recio y hondo fuerte como una muralla trabajadora sencilla alegre risueña casta leona para defenderme y una hormiga para la casa y a esa a esa le llaman la otra como una espina que araña y es la que sufre conmigo y es la que seca mis lágrimas y se funde en mi agonía igual que el oro en la fragua si yo me casé por la iglesia me casé como Dios manda ella vestida de blanco pureza certificada la otra ni se ha vestido de blanco ni le han tocado campanas ni le han prendido azares que a ella no le hace falta para ser pura y sencilla como una fuente sellada que aunque otros le llamen la otra para mí es la mía y basta que nadie diga una palabra que pueda ofender su nombre que nadie intente humillarla que me juego la vida de hombre a hombre y me mato cara a cara con quien sea y donde sea que aunque no tenga un anillo de oro con una fecha grabada yo le he regalado uno con besos puros sin manchas y la he vestido de blanco con rayos de luna clara y aunque no sea mi señora ni le hayan tocado campanas ni le hayan prendido azares esa la otra me quiere me quiere como dios manda muchas gracias la siguiente poesía me voy a permitir decirla ya que nunca nunca había tenido la oportunidad de presentarla ante un público la estuve preparando toda la semana y bueno la acabamos de escuchar hace un momento en la voz de mi compañero pero es una poesía que realmente quiero decir con todo mi corazón y se la quiero dedicar a mi padre que está aquí del doctor Bruno Pablos es acerca del viejo no no te alarmes mamá es acerca del viejo quise que habláramos solos porque ya ves como es él no le gusta hacer tema y que nadie se meta en sus piensos además tú sabes cuando se pone serio no permite más que lo correcto pero sabes creo que acusa fragores del paso del tiempo no sé no sé si sepas dijo tal vez se cuenten entre ustedes de cuando era el centro para mí y le llenaba de orgullo que dijeran que éramos del mismo tipo y que feliz se veía al oír hijo de tigre pintito no había héroe ni ficticio siquiera ni más grande ni más fuerte que mi papá hacedor de todo trabajo sabedor de que era lo bueno respuesta con todas mis dudas panacea en mi mundo pequeño lo noto cansado madre parece no sé pensar con los ojos mirar con el pensamiento algo muy lejos donde quedó aquel portento señor de los cien mil retos que arreglaba todo en la casa que hacía seguro el sustento y que con solo tomarme la mano me hacía sentir el dueño del cielo tú dile madre sabes que no no impusieron ni a mis hermanos ni a mí decirle cariños al viejo de dónde nació en este mundo que los papás son de fierro no creo que no deseen abrazos de sus hijos y besos mamá tú dile que lo que vivo por ti el 10 de mayo el día del padre lo siento dile que él es mi viejo y que añoro así de grande que acarice mis cabellos que me brinde sus consejos y que ojalá que sus nietos se enorgullezcan de mí como yo de eso bueno tú dile que no quiero estar en su tumba arrepentido e insatisfecho por no animarme a decirle vivo te quiero tú eres mi viejo e igual que mi madre te quiero y aunque a sólo ella esbozo mi amor porque así nos lo impusieron no hay un lindero en mi alma que separe sentimientos de aquí pa' acá tú de aquí pa' allá él los dos los dos son mis viejos tú dile madre pero esto si te lo cuento me preocupa el viejo parece no sé pensar con los ojos mirar con el pensamiento algo sabrá Dios muy lejos muy lejos tú dile madre yo yo me apendo buenas noches soy Rosa María Leiva Quintero madre de dos declamadores he de confesar que es la primera vez que me atrevo a hacer esto y me pusieron la vara muy alta perdón por extenderme pero también he de decir que conozco a mi amigo mi gran amigo Eduardo Calvo desde hace muchos años y por supuesto a Bruno que es de mi pueblo bien para todos ustedes de Fray Miguel de Guevara no me mueve ni Dios no me mueve ni Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte tú me mueves Señor muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido muéveme ver tu cuerpo tan dolido muéveme tus afrentas y tu muerte muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo te quisiera y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero lo mismo que te quiero te quisiera hola muy buenas noches a todos mi nombre es Pabla Pizzi Félix y hoy vengo a reclamarles el poema me gustas cuando callas de Pablo Neruda me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca como todas las cosas están llenas de mi alma emerges de las cosas llena del alma mía mariposa de sueño te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en arrullo y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza déjame que te hable con tu silencio déjame que me calles con tu silencio también claro como una lámpara simple como un anillo eres como la noche callada y constelada tu silencio es estrella tan lejano tan lejano y sencillo me gustas cuando callas porque estás como ausente distante y dolorosa como si hubieras muerto una palabra entonces una sonrisa basta y estoy alegre alegre de que no sea cierto buenas noches a todos mi nombre es Ana Sofía Gómez Suelguín tengo 17 años y primero que nada les quiero declamar un poema que se llama no te rindas de Mario Benedetti no te rindas aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo aceptar tus sombras aceptar tus miedos liberar el lastre retomar el vuelo no te rindas que la vida es eso continuar el viaje perseguir tus sueños destrabar el tiempo correr los escombros y destapar el cielo no te rindas por favor no cedas aunque el frío queme aunque el miedo muerda aunque el sol se esconda y se calle el viento aún hay fuego en tu alma aún hay vida en tus sueños porque la vida es tuya y tuyo también es el deseo porque lo has querido y porque te quiero porque existe el vino y el amor es cierto porque no hay heridas que no cure el tiempo abrir las puertas quitar los cerrojos abandonar las murallas que te protegieron vivir la vida y aceptar el reto recuperar la risa ensayar el canto bajar la guardia y extender las manos desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos no te rindas por favor no cedas aunque el frío queme aunque el miedo muerda aunque el sol se esconda y se calle el viento aún hay fuego en tu alma aún hay vida en tus sueños porque cada día es un comienzo porque esta es la hora y el mejor momento porque no estás solo porque yo te quiero gracias ahí venciendo los nervios pero ya mucho mejor la verdad el segundo poema se llama El circo romano de Antonio Cabestán le tengo mucho cariño a este poema porque fue el primer poema que declamé bien bien así que espero les guste mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento presentóse en la arena sostenido por dos esclavos vacilante y trémulo causó impresión profunda su presencia muere el esclavo el incendiario el pérfido gritó gritó la multitud con un rugido por lo terrible semejante al trueno como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerza al enfermo marciano al escucharlo irguióse al tivo desprendióse del brazo de los ciervos alzó la frente contempló a la turba y con raro vigor firme y sereno cruzando solo la sangrienta arena llegó al pie mismo del estrado rígido puede decirse que el valor de un hombre a más de ochenta mil impuso miedo porque la turba al avanzar marciano como asustada de él guardó silencio llegando a todas partes sus palabras que resonaron en el circo entero César le dijo miente quien afirme que a Roma he sido yo quien prendió fuego si eso me hace morir muero inocente y lo juro ante Dios que me está oyendo pero si mi delito es ser cristiano haces bien en matarme porque es cierto creo en Jesús y practico su doctrina y la prueba mejor de que en él creo es que en lugar de odiarte te perdono y al morir por mi fe muero contento no dijo más tranquilo y reposado acabó su discurso al mismo tiempo que un enorme león saltaba sobre el circo la rizada melena sacudiendo avanzaron los dos uno hacia el otro él los brazos cruzados sobre el pecho la fiera echando fuego por los ojos y la ancha boca con delicia abriendo llegaron a encontrarse frente a frente se miraron los dos y hubo un momento en que el león turbado parecía cual si en presencia era un hombre tan sereno rubor sin quiera el indomable bruto de atacarlo mirándolo indefenso duró la escena muda largo rato pero al cabo del hijo del desierto la fiereza venció lanzó un rugido se arrastró lentamente por el suelo y de un salto cayó sobre su víctima en estruendoso aplauso rompió el pueblo brilló la sangre se empapó la arena y aún en la lucha del poror tremendo marciano con un grito de agonía te perdono te perdono Nerón dijo de nuevo aquel grito fue el último la zarpa del feroz animal cortó el aliento y ahí acabó la lucha al poco rato no quedaba nada más de todo aquello que unos ropajes rotos y esparcidos sobre un cuerpo también roto y desecho una fiera bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo muchas gracias hola buenas noches yo soy Johan Peña de la carrera de comunicación del segundo semestre y hoy les voy a presentar la poesía de Guaraches para los reyes de Catalina Pastrana escuché una voz en mi conciencia como un eco como un grito una voz de protestas y de quejas que partió del infinito la escuchó también el ave de rapiña la escuchó la raposa en su guarida los canarios entumidos en sus nidos y la paloma perdida esa voz que escuchara mi conciencia era la voz de un niño encumbrado al filo de la montaña entre esperanzas fallidas entre buitres y entre lobos entre cardos y entre espinas un niño con los pies descalzos con la tierra confundido con las manos aferidas y con el cuerpo encogido tiene un cansancio de siglos y un mañana sin principio se ha hecho eterna su fatiga se ha hecho eterna su paciencia pero tienen su existencia las raíces del pasado la fe y el amor al mundo al mundo que lo ha olvidado y bajó loncho la montaña y bajó la montaña con loncho porque él es la montaña la milpa la raíz la tierra él huele a tierra a pasto seco huele a leña verde y ahumada huele a resinas y a heno huele a corteza quemada el hambre debe oler así cuando se va consumiendo en la humildad y la sed y bajó loncho la montaña por la escalinata de tierra gritada extendida al sol habló con el más viejo de los viejos en una casita de palma reseca lodo y aguasol su voz resuena en mi mente aún escucho esa voz abuelo abuelito dime dónde puedo callar a los reyes a los reyes magos esos que tienen hermosos vestidos con muchos colores brillantes que cubren sus lindas cabezas con enormes turbantes estos que les dan juguetes a los niños ricos que tienen sus ropas muy largas y zapatos bonitos dime dónde puedo callarlos abuelo quiero una muñeca una muñeca con sus trenzas negras sus nahuas cortitas con muchos moños azules que adornen su cara bonita una muñeca abuelo sólo una muñeca no importa que sea chiquita ah no si no es pa' mí es pa' María pa' María mi hermana pa' mí pues no yo soy hombre y los hombres no juegan sabes María tenía su muñeca jugaba con ella con sus pañalitos la envolvía todita se la currucaba con tiernos arrullos y en sus tibios brazos le hacía una cunita ah la quería re mucho cuchichaba con ella mientras la dormía y en esos arrullos quedaban muy juntas y Ancina de juntas cantaba María cantaba canciones muy lindas o Ancina se oían pero ahora María ya no canta María ya no ríe María sólo llora está llorando ahora y es que esta mañana he puesto mis pies sobre la muñeca y yo la he quebrado yo no vi de pa'l suelo y pues la partí en pedazos María me pegó con todas sus ganas con todas sus fuerzas me pegó en los brazos pero eso no me duele me duelen sus lágrimas me duelen sus ojos me duele María y yo quiero a María hay mucho que la quiero pero ella me ha dicho que yo soy muy malo y que nunca me fijo no quiero ser malo no quise ser malo pero la muñeca no era la de veras era una pobre cuchara de palo pero ahora voy voy y busco a esos reyes a esos reyes que les dan juguetes a los niños ricos quiero la muñeca la muñeca de las trenzas negras en el nombre de todos los santos del cielo quiero la muñeca y tienen que dármela tienen que dármela abuelo y si no quieren cruzar por el monte y si no quieren cruzar por el llano pues pa' pa' que tienen zapatos muy finos zapatos dorados entonces les diré de plano que ahí están los guaraches que me dio mi tío Chano antes de que muriera y con los guaraches que crucen pal monte y con los guaraches que crucen pal llano pa' que yo los vea yo no quiero juguetes pa' mí pa' mí nada quiero pal cabo soy hombre y pal cabo que un hombre no juega sigo escuchando esa voz la voz de los lonchos que tienen sus chozas arriba del monte muy arriba del monte por encima de toda justicia entre hermanos por encima de toda bondad más allá de los retorcidos derechos humanos de la misma forma le pedimos al maestro Bruno Pablos que haga entrega al licenciado Eduardo Cargo González un reconocimiento a nombre de ambas instituciones educativas por su labor incansable a favor de las artes habladas es un honor muy grande para mí y para todos para toda la ULSA sus directivos y para Elitesca hacer un reconocimiento a la trayectoria como declamador y como persona como un gran amigo ya se han vertido aquí varias opiniones que refieren la calidad de persona que es Eduardo además de ser un excelente declamador y que un gran maestro porque no se queda con con su conocimiento como ya se ha dicho entonces para mí es un gran honor leer y entregarse este reconocimiento Eduardo reconocimiento al licenciado Eduardo Cargo González el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme y la Universidad La Salle del Noroeste lo reconocen y le rinden homenaje por su incansable labor a favor de las artes habladas dedicándole el segundo encuentro de declamación licenciado Eduardo Cargo González firma la maestra Claudelena Mungarro y barra directora de formación de la Universidad La Salle del Noroeste y su servidor muchas gracias déjenme decirles que al ver las personas que declamaron hoy me da mucho gusto porque digo en alguna ocasión si uno sabe me preguntó Bruno estaba escribiendo un libro Bruno y me dice oye ¿qué te ha dado la poesía? ¿qué te ha dado? ¿qué te mueve a exponerte a aprenderte el poema a tratar de comunicarlo? ¿cuál es el motor? ¿y qué te ha dado la poesía? yo le decía a Bruno y lo pusiste en tu libro recordarás que yo creo que si no hubiera aprendido a declamar si no hubiera tenido ese gusto mi vida hubiera sido otra y se los digo muy rápidamente estoy casi de llegar al sexto piso pero cuando yo estaba chamaco fue la manera de distinguirme de ser referente a alguien especial el hecho de que yo podía declamar un poema aprenderlo interpretarlo comunicarlo y hacer sentir y eso me fue dando notoriedad dentro de mi grupo de amigos dentro de la escuela al grado tal que cuando yo en preparatoria ganó los concursos de declamación que organizó el tecnológico de Monterrey a nivel regional y estatal me ofrecen beca para estudiar el TEC de Monterrey y tuve la mejor beca del TEC de Monterrey mis méritos académicos no eran de ninguna manera extraordinarios había que mantener un promedio y no reprobar pero en realidad me dieron la beca por la poesía por la declamación entonces ahí tuve la oportunidad de estudiar ahí y no me van a creer pero el mismo día que me gradué esto es mágico el mismo día que me gradué ese primer día salí de la ceremonia de graduación a la primera empresa donde me paré a pedir trabajo el que me estaba entrevistando me dijo ¿qué andas haciendo aquí? pues ando pidiendo un trabajo ¿cómo me dice si tú eres artista? me había visto ya en los recitales en la televisión ya había ganado concursos nacionales etcétera me dieron el trabajo y ahí trabajé en esta empresa 35 años y me acabo de jubilar hace 6, 8 meses pero a lo que voy la escuela y el trabajo se me dio por la poesía aparte de de que esto es es para uno es para el alma de uno pero sí tener la oportunidad créanme de desarrollarte como persona y de ser mejor este más sensible de las cosas que pasan en nuestra sociedad en nuestra familia etcétera yo recuerdo cuando me estaba entrevistando esta persona para pues yo quería el puesto en ventas yo quería trabajar en ventas y había un puesto de supervisor y yo lo quiero no, le digo pues tú eres artista me dice bueno dame chance dame chance y lo convencí al decirle que mira yo tengo la capacidad de aprender cosas traigo una una carrera de comunicación que puedo ponerla aquí la la empresa este a funcionar se me facilita este la interacción con grupos etcétera entonces puedo ser una persona que pueda ganar este y crecer la empresa al grado tal que a los pocos años un par de años ya empecé a ser gerente los últimos 20 años fui el gerente del sur sonora entonces me fue muy bien a la empresa quedé muy agradecido ahora que me que me jubilé y estoy más feliz todavía porque un amigo mío que me dijo oye qué vas a hacer ahora de de jubilado pues no sé no sé pero bueno pues ya son etapas que hay que que brincar y por la misma poesía me conoce esta persona y me ofreció el trabajo de ser gerente en el club de golf y ahora sí me siento jubilado muy feliz ahí resumiendo quiero decirles que aparte que te da la oportunidad de ser alguien en la vida o sea que la perspectiva te la mueve de una manera impensable les abrevié este tema que de veras pues es les junté mi vida ahorita en pocas palabras pero aparte de esto les da la oportunidad a ustedes de ser más empáticos con sus hijos con su esposa con la sociedad más perceptivos de lo que pasa y esto es bueno porque tenemos la oportunidad de poder hacer mejores cosas para la comunidad para nuestra familia para nuestro grupo más cercano y donde donde vivimos donde tenemos nuestro hogar muchas gracias y muchas felicidades ya hemos estado recitales juntos en el teatro y aquí en la bolsa definitivamente con esta demostración de emociones nos queda más que claro el sentido de pertenencia que deben tener en todos nosotros las artes habladas gracias a todos nuestros participantes les brindamos nuevamente un fuerte aplauso quiero invitar al licenciado Eduardo Calvo González y al maestro Bruno Pablos a entregar a nuestros participantes un merecido reconocimiento por sus interpretaciones de esta tarde reconocimiento a Giselle Valeria Mascareño López gracias aplausos 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 dices descubremos cuando lo vas a poner tú y yo y yo se lo va a quitar gracias 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 aplausos y este reconocimiento para Dana Elisa Aguilar Ramírez aplausos 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 reconocimiento Alejandro Jacobo Castelo el cabrino aplausos 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 la foto la foto gracias la primera vez que clama el Garrido aplausos 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 me tocó la buena ah mira me he acabado de hacerlo igual aplausos aplausos nuestro reconocimiento para Yolanda Franco de Vivas aplausos 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 Otro Abrazo Abrazo Ok, ya tienen la tercera acción ¡Gracias! ¡Bravo! Estoy haciendo un poema que dice, cuesta trabajo en BTC. Reconocimiento para Alberto Oros Cota. Reclamó su vida aquí, mi verdad. Si fuera tan buen desclamador como agricultor, no habría que tener la cara. Siguiente reconocimiento para Bania Sandoval Morales. Reconocimiento para Rafael Gastelum Bojorquez. Gracias. Aquí este reconocimiento es muy especial, Eduardo, porque es el eslabón que sigue. tú dices que ya anda llegando al sexto piso y ya lo pasé y te dije que es maravilloso y platicábamos que ya es un recién abuelo y es ¿qué les digo? lo que es el abuelo es lo máximo es más es lo pero el eslabón que sigue no se está quedando por este tipo de encuentros, no se está olvidando la poesía, no se va a olvidar nunca y este arte tan bello que él lo describió de esa manera por una forma de vida es maravilloso porque se plasma en la vida de uno no solamente es algo etéreo declamar no es muy bonito no, es vivencia es algo y trasciende la declamación, trasciende el arte hacia la familia, hacia la esposa el esposo, los hijos los nietos, los abuelos los padres los amigos y entonces este que voy a enterar yo es maravilloso porque es la continuación un nivel tan bueno como el de Eduardo continúa con una persona más joven que nosotros y después él va a ser un Diego y va a haber otros que van a declamar a ese nivel y así, hacia abajo hacia abajo pero todos somos beneficiados ¿quién lo hizo mal? ¿quién lo hizo mal aquí? nadie y había quienes tres personas por lo menos que yo sé lo hicieron por primera vez ante un público esto es maravilloso quiero entregar con mucho gusto un reconocimiento a Martín Gerardo Ansaldo Leo ¡Bravo! ¡Gracias! Un reconocimiento para mi gran amiga Rosa María Leiva Jinta ¡Abrácenme! ¡Gracias! ¡Palféis! ¡Instagram viejito! A esta niña que voy a mencionar yo le di clases en el agosto de diciembre, más reciente y si le hubieran preguntado a ella misma que si hubiera sido capaz de venir aquí y declamar y hacerlo tan bien como lo hizo y vencer los nervios de esa manera, hubiera apostado ella que no pero vean lo que hace pues este hermoso arte y estoy muy complacido cuando le ayudé un poco para preparar su poema y que lo haga ahora es uno de los detalles, es uno de los granitos más hermosos de este encuentro para mí Un reconocimiento para Paola Pizil Férez ¡Gracias! 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 bueno algunos de los participantes como dice la convocatoria tuve que escucharlos ahí lo justificamos diciendo que para que este encuentro tuviera un cierto nivel alguien que de plano que no puedo si tú dices que no puedes pues no puedes así lo dejamos y pues todos mejoraron por supuesto todos lo hicieron muy bien pero cuando escuché a este muchacho y pues ustedes no me dejarán mentir así es que y yo me imaginé y le decía porque una compañera otra compañera también Tana estaba estaba con nosotros y lo escuché y le dije oye vi la cuchara yo te juro que la vi vi que esa muñeca que era una cuchara como se quebró ya nomás dos o tres detallitos pero el siguiente encuentro porque apenas está en el segundo semestre ya no ya no te pares frente a mí para para que te ayude nomás inscríbete Johan Rafael Peña con esto vamos por concluido el evento muchas gracias a todos por promover las bellas artes en nuestra ciudad Indivisa Mano Indivisa Mano ¡Gracias!